Grítalo Josie Josie Grítalo Josie Josie Grítalo Josie Josie Grítalo Josie Josie Que salimos para la calle y la vamos a aprender La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Somos de la calle Todo el mundo sabe que somos de la calle No busques que te calles Si tiras nunca falles Pa' tu fuerza conmigo tu tienes que tener calles Si ustedes no les llegan es porque no di detalles Hay muchos panchos que no aguantan la presión Si freno el coro llego siempre con el pitolón Las mujeres no frenan con su tremendo culón Y yo tengo un muñequito con tremendo cabezón Si te ofendí esa no era mi intención Me estoy haciendo rico con tu jeva prendí un blon Yo no le paro a que tú seas taron tontón Tu demás no me alcanza voy volando en un avión Calle, discoteca y cuero es lo que quiero Maricona llena y el chipero Me dicen acendrado, bájale algo que se armó el juidero Tenemos la calle prendida en fuego Diqueras me están tirando y tu jeva el loco me está dando Ella sabe que me estoy buscando El que le están llegando, que Lizardo se está buscando Yo la paro, la estoy dando y con esto estoy coronando Dale, Reway, alcance Para que tú ve lo nuevo que te traje Dale, Reway, alcance Para que tú ve lo nuevo que te traje La gente sabe que somos de la calle Pa' quien esta vuelto a un falla, música pa' cuero si tiguerés Mi manata ta' puesta pal' crimen La gente sabe que quien desafine, se le da de vaca de una forreta Mierda pa' ti, pa' tu coro de buga, rone, pluma Que lo que tienen en vez de bol el pez, muere por la boca, chota, tire Bajen, yo loco que se pasen pa' su muerte, anotame El avión de tu mujer sabe, que cuando prendo no hay quien me apague Llegale como a Alcadia, se le hace fácil, te han comido barra por barra Tu eres muy manilo pa' mi cuadra, tampoco representa mena Ya se me subió la nota, la Molly yo la siento en la cabeza La Will la estoy matando como príncipe de fresa Tu te buscas pila pero no progresa Me quiere hacer pa' que te con tu jebo que tristeza Somos de calle, no tengo que dar detalle El Mario tuyo me enamora siempre si me ve en la calle Cada vez que rapeo lo hago pa' que te calles Yo tengo la jeca prendida, la tengo un fighter Que yo lo que te voy a empúcame Muchos pechos que me tiran pero no pueden llegar a me Yo contigo quiero involucrame Si tu ves como lo muevo, voy a hacer que te dé un derrame La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Somos de la calle Somos de la calle Somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Oye dile Que caliente que estamo' Cuboy, J Cobra, Baby Presa El verdadero tipo Lizando el acendrado On Black, es lo que chico rap, vamos ya D1P, Mr Diva, en los controles Diva en los controles Next coin, D1P produciendo Y que más, el Sibaeño, Alcá de ADR D1P, D1P, D2P, D1P.